Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 Y bueno pues en redes sociales me estuvieron pidiendo muchísimo También en los comentarios Que trajera un video sobre como personalizar nuestro Android como The Flash Así que bueno pues, vamos a comenzar Para que puedan replicar esta personalización En sus dispositivos con Android Bueno amigos, ya estamos por aquí para poder replicar la personalización de The Flash Así que bueno, rápidamente vamos a comenzar dirigiéndonos a la configuración de Launcher En este caso vamos a utilizar Nova Launcher Se los recomiendo ampliamente Ya que lo utilizamos muy seguido para esta serie de personalizaciones en el canal Comenzamos aquí en el escritorio, en la cuadrícula Vamos a dejar 8x8 Y le vamos a dejar aquí este de Subgrid Positionating Vamos a dejarle por aquí en Icon Layout Vamos a dejarlo en 100 y vamos a desactivar las etiquetas Sería todo lo que moveríamos por acá Vamos a ir a App and Widget Drawers Por acá vamos a dejar en 5x4 Y por acá vamos a activar las etiquetas Y dejar en 100% Vamos a dar retroceso Este background lo vamos a dejar en transparente Al 100% de la transparencia Lo seleccionamos, listo Vamos a dejarlo también en modo vertical Ahora damos retroceso Entramos aquí al Dock Lo vamos a desactivar Esto le da un look pues más agradable Vamos a ir a Folders Por aquí lo dejamos pues con Grid No Y también por acá la transparencia La dejamos activada en modo círculo Acá en el Icon Layout Vamos a cambiar, vamos a quitar Perdón, las etiquetas Y llegamos en 100% Ahora sí, vamos a dar retroceso Vamos a dirigirnos a Look and Feel Vamos a ir a Icon Theme Y vamos a seleccionar el que ya debieron de haber descargado Que tienen en la descripción Llamado Perfect Icon Pack De esta manera terminamos la personalización de nuestra aplicación Bueno, la configuración de la aplicación Nova Launcher Damos retroceso Nos vamos hasta Home Va a cambiar lo que son los iconos Ya está por aquí el de Perfect Pero ojo, no vamos a utilizar estos que están en pantalla Más adelante vamos a ver como lo cambiaremos Primero vamos a aplicar el Wallpaper Ya después nos enfocamos en los iconos Yo tengo aquí la aplicación de Facets Que es donde se encuentra el Wallpaper de The Flash Ustedes, bueno, van a tener todos los archivos necesarios APK, Wallpaper Todo, todo, todo lo van a tener en la descripción Por aquí ya lo tengo seleccionado Lo mandamos hacia arriba Y le vamos a dar Aplicar como Wallpaper Una vez hecho esto ya lo tenemos por acá Entonces vamos a proceder a cambiar manualmente amigos Lo que son los iconos A ver, vamos a poner por aquí Quiero indicarles Vamos a agregar un widget El de Acción de Nova Vamos a ponerlo por acá Lo vamos a poner en el centro Y este daremos en AppDrawer o Cajón de Aplicaciones Vamos a darle por acá Este quiero que vean Más o menos voy a poner como ejemplo este Y después van cambiando ustedes uno por uno Como quieran Entramos a Perfect Icon Pack Y por aquí me voy a encontrar con el que tenemos En el Home ¿Para qué? Para el Box de Aplicaciones Entonces ya con este podemos entrar Vean también Con transparencia queda bastante bien El cajón de aplicaciones Ahora sí cambiaremos manualmente Cada uno de estos Es decir, de la misma manera que hicimos Damos en Editar Por acá seleccionamos Perfect Icon Pack Y lo que ya vieron después Simplemente sería ir cambiando uno por uno ¿Para qué? Para que quede este color En color más o menos amarillo Con naranja Que es el que le da Pues un feeling Pues más atractivo Al momento de combinarlo Con el Wallpaper Entonces de momento regresamos amigos Bueno amigos Por aquí yo ya personalicé mis iconos Agregue lo que viene a ser Contactos Llamadas Tengo por acá también Spotify Y por último tengo Whatsapp Ya cada quien puede decidir Las aplicaciones que quiere agregar por acá Incluso podremos Quedarnos con estos iconos Que son los que más combinan con el Wallpaper Y por ejemplo poner en este caso Este que es de mensajería Cambiarlo por un navegador web En mi caso lo hice así Y de verdad es que queda bastante bien Nadie se va a enterar De que por ejemplo Las llamadas Es Whatsapp O que este de Play Music Es Spotify Entonces bueno Cada quien decide Yo recomiendo utilizar Estos Estos iconos En especial Porque le dan un feeling Bastante Bastante padre A la personalización Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Que hayan podido replicar Sin problema alguno Esta personalización Cualquier duda Cualquier detalle Me lo dejan aquí en los comentarios Y en breve estaré Respondiendo También quiero agradecer A nuestro amigo Alexander Ramírez Ya que el fue el que dejó La personalización En el grupo de Facebook Muchas gracias Alexander Y bueno pues Si quieres dejar tu personalización O cualquier tipo de cosa Que quieras dejar por ahí Ya sean saludos Ya sea alguna aplicación Que te gusta mucho Cualquier duda que tengas Te puedes unir Al grupo de Facebook Que tendrás aquí debajo En la descripción Le das click por ahí O le das tap Si estás en tu dispositivo móvil Y mandas tu request Mandas tu solicitud En breve te aceptamos Nuestro compañero Sebastián Ramírez O Luis Cava Un servidor Entonces Bueno pues Esto sería todo amigos Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden ayudar Muchísimo con su like En pantalla tendrán Todas mis redes sociales Para que me puedan seguir Y estar mucho más en contacto Cualquier duda Comentarios Saludos Ya saben Por ahí andamos Bastante Bastante Conectados Entonces De mi parte ha sido todo amigos Nos vemos Hasta la próxima evolución Chau